Como coño de la madre se llama el tipo, a mí no me interesa el rango, de ninguno de ustedes tampoco. No, quieren enterrarnos, mira, se trajeron a mi mamá a Juro, la montaron en una camioneta, a Juro y a María Virginia, y a la tía de Pimentel, son las únicas personas que están allí, quieren hacer los actos fúnebres, y lo que alega la fiscal y toda la cuerda de hijos de su madre que están allí, es que es por cuestiones de sanitaria. Entonces en este país no hubiera basura en las calles, que rechera, hubiera entonces hospitales óptimos en esta vaina.